Erling Haaland hace historia en la Premier League. El delantero noruego de 22 años se convirtió en el jugador con más goles en una misma temporada del fútbol de primera división en Inglaterra. Haaland alcanzó los 35 goles a falta de cinco jornadas para el final de la temporada 2022-2023. El androide superó los históricos registros de Andy Cole, quien convirtió 34 goles con Newcastle en la temporada 1993-94, y de Haaland Cheater, que marcó 34 goles con el Black Book Rovers en la temporada 1994-95. Estos jugadores marcaron 34 goles en 42 juegos. Haaland disputará 38 por el formato actual de la Premier League.